Padre bendice no solamente a los dadores alegres como tú has prometido, sino bendice a todos los colaboradores en esos proyectos de expandimiento del reino para que tu nombre sea glorificado y que haya más bendición a cada uno en este momento, en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Amén y Amén. Vamos a leer de Juan, Juan 14, voy a leer Juan 14, 12. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. ¿Oyó eso? Pueden sentarse hermano, pueden sentarse. ¿Oyó bien verdad? Entonces usted está notando ahí una transmisión de poderes. No solamente un Cristo que hace, sino un Cristo que transfiere los poderes a los que lo van a continuar. O sea, es una continuación la iglesia en su cuerpo místico, debe serlo, una continuación del trabajo del cuerpo físico del Señor. O sea, el Señor bajó hace dos mil años para enseñarnos la tarea mientras vuelve. Acuérdense que Él dijo que repartió las minas, ya hemos hablado bastante de eso, para que usáramos esas minas bien hasta que regresara. Bueno, entonces ahora tenemos un desarrollo aquí en el capítulo 14. Algunos han dicho que es un área del lugar santísimo de la revelación. Porque engloba los últimos secretos declarados por el Señor a sus discípulos. Los últimos secretos en su ministerio. Como diciendo, va a haber claridad en esto, va a hacerse esto otro en el futuro. Nada más analicemos primero en el verso 12. Las obras que yo hago, el que en mí cree, las hará. Fíjese bien. No es el hecho de que las hará porque es salvo. Sino siendo salvo, puede no hacerlas, sino cree a lo que Cristo dijo que se haría. Entonces, no está hablándose de creer en Él, sino de que los que creen en Él, crean lo que Él dijo que harían. Para que pudieran continuar el trabajo del Señor. Por eso dice, el que en mí cree, ya está salvo, pues, ¿verdad? Pero ahora va a hacer obras que yo hago. Él las hará. Ahora quiero que veamos los verbos. El tiempo que se emplea aquí. Hará. Fíjese. Las hará. No las estaba haciendo el discipulado todavía. Las obras que estaba haciendo el discipulado era aprender. Cuando estaba Cristo aquí hace dos mil años. Era aprender cómo se desenvolvería el Evangelio. Y estaban aprendiendo, cómo oraba, cómo predicaba, cómo ministraba, etc. Entonces, está Él enseñando a sus discípulos cómo se van a desenvolver. Pero luego dice, estas obras, Él también, el que cree, las hará. Entonces, está hablando de un futuro inmediato. Está hablando, no las está haciendo porque no las ha aprendido. Pero las va a hacer. Es el tiempo ya del Pentecostés para adelante. Las va a hacer. Entonces, usted ve que ya los ungidos empiezan a hacer las mismas obras que Cristo hacía. Él ya no estaba. Él ya se había ido. Pero estaban reproduciendo los discípulos las obras que Cristo hacía cuando estaba en la tierra. Pero ahora viene una promesa más grande. Una promesa más profunda. Mire cómo es. Mayores hará. Voy a parafrasear. Hará mayores que las que va a ser en el futuro. Hará mayores en el final. Nota. Harán las obras mías. Ahora que me voy. Pero luego en el final las hará mayores. ¿Me estoy explicando, hermano? Hará estas, pero luego hará mayores. ¿Nota usted que hay dos épocas ahí? La época del Evangelio desenvolviéndose en cuanto nomás el Señor se fue. Y empiezan los milagros, los prodigios, las maravillas. Pero entonces estamos esperando otra época de mayores cosas. Hechas por los mismos. ¿En qué irá a consistir ese cambio? Usted ya se puso a pensar. Quiero insistir, hermano, porque esa es como una clase, como una escuela. Notó. Las que hago, las harán. Pero eso no es el máximo. Luego dice, y mayores harán. Harán. Esta meseta, esta etapa final. ¿Qué tiene? Que hasta ahí se harán las mayores. Vamos a ver. Lo que tiene es que en el primer, en el primer periodo que está diciendo. Las obras que yo hago, el que crea, las hará. Es este tiempo de gracia, de reino proclamado, de reino anunciado. Ahora estamos anunciando el reino. Solo que al que cree, le van a seguir señales confirmatorias. Las obras que Cristo hacía. Ahora platiquemoslo claro. ¿Qué obras hacía el Señor antes de la cruz? Dios, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, salvaba, daba su espíritu al que creía, es cierto. Y poder, en la palabra ungida, ¿me entiende? Va, esos ya se están haciendo o se deben estar haciendo. Bueno, entonces quiere decir que mientras venga la otra época, que de la cual no hemos hablado todavía. La otra, el otro siglo, en este siglo, haremos lo que Cristo hizo. Bajo la unción. Se repetirá el ministerio del Señor en cada miembro que crea. Y en cada miembro, como parte del cuerpo, se reproducirán los ministerios que el Señor ejerció en cinco formas. Le damos un aplauso a Él. Ahora, ahora note, note, aleluya, note esto. El Señor en su cuerpo físico, marcó cinco ministerios en su cuerpo físico. Pero ya del cuerpo místico, se marcarían esos mismos cinco, solo que repartidos en el cuerpo místico. Por eso, los ministerios primarios, los cinco ministerios, no son de las iglesias locales, sino de todo el cuerpo místico. ¡Aleluya! Cuerpo místico. Ahora, interesante, hermano, que después de Cristo, en su ministerio físico, personal, no creo que haya alguien con los cinco ministerios funcionando al mismo tiempo. Solo Cristo lo hizo. Ahora, ocasionalmente, sí pueden funcionar en cinco facetas. Por ejemplo, Pablo a veces era pastor, a veces era apóstol en su calidad apostólica, a veces era maestro, a veces era predicador, a veces era evangelista, pero no era al mismo tiempo todo. Iba desarrollándose y desarrollándose, profeta, maestro. Él pasó por los cinco ministerios. Que haya un profeta por allá que está funcionando solo y tiene su gente, siempre hay voluntarios hasta para ir a la cárcel. Pero un profeta por allá funcionando solo, un pastor por allá funcionando solo, un maestro por allá funcionando solo, o un evangelista por allá funcionando solo. ¡No! Porque son ministerios del cuerpo. Unido. Esos ministerios pueden recorrer el cuerpo. Bueno, vamos a ver. Ahora, vamos a ver el otro sí. Ah, antes. ¿Cómo va a funcionar? En la era actual, en la edad, ahora, en el siglo presente, ¿cómo van a funcionar esos cinco ministerios? Van a funcionar unidos, coordinados, recorriendo el cuerpo y prestando poderes del siglo venidero. Fíjense qué interesante. Entonces, no están en propiedad. Por eso es que los ministerios, o mejor dicho, los poderes del siglo venidero, que se adelantan por la fe, pueden traer sanidad. Pero no, no, no dejan la salud. Pueden traer profetas, pero no se quedan funcionando perennemente de profetas. Sino que funcionan según la unción los va usando. Se trae de allá un milagro. Pero ese no es poder del siglo presente. Por eso dicen los que saborearon los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Está muy misterioso eso. Averigüémoslo esta noche. ¿Cuál es el siglo venidero? El siglo venidero es este pedacito que el Señor dijo. Y cosas mayores harán. Porque el siglo venidero es cuando Cristo se presente de vuelta con los suyos. Para encabezar la marcha de la manifestación del reino. Los hijos de los profetas llegaron con Eliseo. Y le dijeron, Eliseo, recibimos una revelación. Ahí en la escuela de profetas. Tú como no vas a esos seminarios. Recibimos la revelación que se van a llevar a tu señor Elías. Le dijo, Eliseo, uy, ¿por qué creen que ando yo detrás de él? Si yo ya lo sé, yo ya lo recibí también. Ay, al otro profeta. Ya el profeta vio que no, no era necesaria su función. Entonces, los dones prestados del siglo venidero son para hoy. Si no, ¿para cuándo? Por ejemplo, ahora que hay enfermos, se necesita sanidad divina. Si no hubiera enfermos, ¿quién va a venir aquí? Yo tengo sanidad divina. Y le van a decir, pues sí, pero no hay enfermos. Ahora yo quiero que usted vea para acá. Mire esto. Entonces, ¿qué va a pasar en el siglo venidero? Bueno, en el siglo venidero, se va a trabajar a plenitud. Cristo regresa, nos glorifica a los fieles, diríamos. Y empieza el trabajo de las cosas mayores que Cristo hizo. Solo que no es competencia que ahora vamos a mejorar lo que Cristo hizo. Sino que los poderes, las cosas mayores que haremos, las haremos como que Cristo las está haciendo en nosotros. O sea, es Cristo usando su cuerpo místico para hacer cosas mayores. No es el hombre. No es, ahora el hombre le va a ganar a Cristo porque Cristo lo hizo allá en chiquito. Nosotros lo vamos a hacer en grande. No, 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 no. Es el cuerpo que le prestamos nosotros místicos. Pues se lo prestamos a Cristo para que Él haga las cosas mayores. Pero note que usted dice, cosas mayores, mayores haréis. Entonces, sí participamos. No dice, cosas mayores haré. El Cristo de la gloria es maravilloso. Porque Él dice, por ejemplo, mire, denles de comer a esos diez mil. Y le dijeron, Señor, pues nosotros no tenemos pan para dar. Mire, denles de comer. Créanme. Le llevaron los cinco panes, usted sabe. Y el Señor en vez de decir, bueno, estos inútiles no pudieron. Ahora vaya a dar yo los, miren los cinco panes. Miren, miren, miren. Como hacen los magos, ¿verdad? Miren, miren, miren los cinco panes. Cómo se van a hacer. Miren, no, no, no hizo así. Sabe cómo hizo. Sabe cómo hizo. Le llevaron los cinco panes. El Señor los vio. Y le dijo, bueno, Padre, aquí están cinco panes. Y empezó a repartirlo para que ellos los dieran. El Señor pudo haber dicho, aquí está un pan, aquí está otro pan. Para que vieran el milagro, ¿no? Pero Él no lo hizo así. Les dio callada. Mire, le aseguro que entre los diez mil, pocos se dieron cuenta que era pan milagroso. Porque no era un panón así que se iba creciendo. Y que quitaban un pedazo y salía otro más grande. No, 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 no. Los cinco panes estaban ahí. En las manos del Señor. Y tomaban de ahí y repartían. Y siempre había pan, y siempre había pan, y siempre había pan, y siempre había pan. Y siempre había pan. Ahora, quiero que note. Quiero que note. Qué milagro, ¿verdad? ¿Y por qué no hizo, por qué no hizo, no explotó el Señor ese milagro? ¿Por qué no dijo, ya ven? Miren, miren los canastos que sobraron. Eso ya parece teatro de magos. El Señor lo hizo discreto. Se evidenció el asunto porque todos se saciaron. Y como no saben, ni preguntaron dónde consiguieron el pan. Pero el punto es este. Que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas mayores. Pero que es Él el que las está haciendo. Pero Él se queda detrás de nosotros. Por eso dice un dicho por ahí. El Señor hace todos los días milagros en nosotros. Solo que es tan discreto que no siempre los firma. Por allá te escapaste de algo y no te diste cuenta. Pues a lo mejor fuiste muy listo, crees, ¿verdad? No, el Señor te escapó. No dijo nada. Ahora, a veces sí te quita un cáncer ahí. Impactante eso. Pero otra vez te quitó de que te matara un automóvil. Por ahí, te quitó. Y ni cuenta, te diste. No firmó el milagro. Se le olvidó firmarlo. Pero te escapa todos los días. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿por qué las vamos a hacer nosotros cosas mayores? Verso 12. O sea, que las cosas mayores que se harán serán al final de la era. Y las cosas que se hacen en Cristo en esta edad, es ahora. Pero dice, se harán porque yo voy al Padre. No es por virtud de nada más. Es porque Él va al Padre. Y Él va a estar diciendo, Padre, que se haga, que se haga, que se haga, que se haga. Y nosotros operando abajo, operando abajo. Como que le llevara al Padre la mano al hijo, al niño para que haga bien la plana. ¡Aleluya! ¿Qué dice si le damos un sonoro aplauso? ¡A nuestro Señor! ¡Oh, qué grande! El que en mí cree, el que en mí cree, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará ahora. Mira, sí cree, pero en el reino manifiesto, las hará mayores. Porque Cristo está al lado del Padre, efectuando eso. La transmisión de poderes. Usted se imagina lo que era que enviara Él primero antes de la cruz, enviara a los 12. Llegaba Pedro y oraba por una persona y se sanaba. Y luego llegaba el Señor. Y le decía, Señor, se sanó. O acabo de orar por una persona. Porque Él llegaba enseguida. Solo que los enviaba para ver cómo hacían las cosas. Y luego llegaba Él como a supervisar, ¿verdad? Y le decía, pero se sanó, Señor. Pues claro. Y no te mandé a eso. Fíjate, Señor, que los demonios se sujetaban. Claro, y no te di poder. De eso te admiras. Si vas a hacer cosas mayores, Pedro. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted vea un milagro. De sus manos. De su oración. De su intervención. Usted va a querer ver más cosas. Y cosas mayores. Y va a ir de gloria en gloria. Y le va a ir enseñando una cosa y otra cosa y otra cosa. Y usted va a saber por dónde están los dulces y solo para ahí va a correr. Así enseña el Señor. Pero nos vamos a asombrar cuando en el reino manifiesto que viene. Esas cosas mayores van a inundar el mundo. No todos van a creer. Pero todos van a ser responsabilizados. Por el evangelio tremendo. Que les va a ser manifestado. En el verso 23. Quisiera comentarlo. 14, 23. Hay otro misterio revelado. Y si quiere usted. Miramos el 21 primero. Y aún en medio el 22. Le quiero decir algo en el 22. Estaba tan asombrado. Judas. No el traidor. Estaba tan asombrado de lo que oía con el Señor. Que le dijo. Señor. Y todas esas manifestaciones. Van a venir a nosotros. Seguramente el Señor le dijo. Sí. Las van a tener. Y por qué no al mundo. Ahí está en la pregunta. Ahí está en la pregunta. El 22. Y por qué no. Se van a manifestar al mundo. Esas cosas. Como diciéndole. Señor. Y por qué no de una vez. Inundamos de poder. Que nos vea el mundo. No. No le dijo. Solo ustedes. Solo para ustedes. Porque. Porque el mundo no me ama. Porque el mundo no guarda mi palabra. Etcétera. Vamos a leer el verso 21. 21. Porque el que tiene. Mis. Mandamientos. 21. ¿Verdad? Y los guarda. Note una cosa. No dice. El que tenga los 10 mandamientos. ¿Ya se fijó? Mandamientos de quién. ¿Quién está hablando ahí? Los mandamientos de él. El que tiene mis mandamientos. Por eso me gusta mucho una traducción. Que no dice mis mandamientos. Sino. El que tiene mis órdenes. Mis mandatos. Mis indicaciones. Fíjense. Entonces quiere decir. Y con eso. Estaba yo discutiendo. Con uno que cree. Solo en el padre. Pero no cree en el hijo. Como Dios. Y me decía. Pero si. El padre es el que tiene todo. No hay órdenes del hijo. Y las órdenes del padre. ¿Cómo no? Le dije. Hay órdenes del hijo. Cuando dice. Guardaréis mis mandatos. Son los del hijo. Y ahí lo está oyendo usted. Ah de modo que usted cree. Me dijo que. El hijo manda aparte. Y el padre manda aparte. Claro. Todos tienen su. Ellos tienen. El padre tuvo su época. Ahora es la época del hijo. Él no entendió eso. Pero usted si lo está entendiendo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver. Quiero que vea conmigo esto. Entonces. El que guarda mis mandamientos. Y los tiene guardados. Ese es. El que me ama. Hagamos un alto. ¿Cuánto ama usted a Cristo? ¿Cuándo se ama qué hay? ¿Cuándo mece sus manos y palmea? Pues está diciendo algo con sus emociones. ¿Pero cuándo usted realmente le ama? ¿Cuándo guarda su palabra? Y quizá no haga así. Y quizá no salte. Pero al guardar la palabra. Va a tener usted una satisfacción tremenda. De amor. Hermano. Es muy bueno. Es muy bueno expresar el amor. Es bueno que de vez en cuando le diga al esposo. Al esposo. Después de 80 años de vivir juntos. Que le ama. Puede que le diga. A pesar de como te ves. Te amo. Pero también ella le va a decir. A pesar de como te veo. Pero oígame. No cree que es bueno decirlo. Pero cree usted que una persona que realmente ama. Solo ama cuando lo dice. No. A veces. No. A veces se está amando más. Cuando no dice. Porque a veces dice. Para ver si hay ropa ese día. Comprada nueva. Está muy amable en la mañana la esposa. Y en la noche ya tiene el traje. O un hijo. Para no. Para no con la esposa. ¿Verdad? Cuando llega muy amable un hijo. Pues algo hay detrás de esos ojos. Pero oígame bien. Cuando no se dice nada. Y se siente aquel. Aquella unanimidad. Es. Ese ama. Y está dispuesto a todo. Aunque no lo diga. En ese momento. Ahora bien. Sigue. Sigue la lectura. El que me ama. Será amado por mi padre. Algunos dicen. Es que yo siento. Me dijo no sé quién. Que cuando amo mucho al hijo. Estoy despreciando al padre. No digo. No. Si el padre. Cómo no se va a alegrar. Que amen a su hijo. ¿No? Ahora. Ahora. Dice. Cuando yo hablo del Espíritu Santo. Y quiero. Que el Espíritu Santo. Sea mi confidente. Como que estuviera despreciando al hijo. Dice. No. Es la misma cosa. Pero es la misma cosa. No son. No son los tres. Dios. Bueno. Entonces. Amando al uno. Y amándole. En la esencia. Es lo mismo. Para el amor. Pero oiga esto. Este detalle. Entonces dice. Que el padre le va a amar. A ese que está amando al hijo. Pero oiga esto. Yo le amaré. Pero si ya le amó. Si le amó para salvarlo. Pero dice. Que al guardarle sus mandatos. Le ama. Más. El hijo. O sea. Que el hijo se va a alegrar. Cuando usted. Está obedeciendo algo. Se alegra el hijo. Y le obedece. A él le alegra más. Aunque no se lo dijera. Claro. Que se alegra también. Cuando se lo dice. El ejemplo que yo pongo siempre es. ¿Por qué cree usted. Que le preguntó a Pedro. Si lo amaba. Acaso no lo sabía. Pero que quería el señor. Oírlo. Así que le gusta. Al señor. Que le diga que le ama. Pero que respondan. Los fondos del cheque. Que no va a ser cheque en falso. Que no vaya. Usted a firmar. La cantidad. Y no hay fondos. Que haya fondos. Cuando usted danza. Que haya fondos. De obediencia. A mí me decía una persona. ¿Por qué la gente más fervorosa. No siempre es la más fiel. Puya esa. Qué buena puya. No para que no sea fervoroso. Ojalá fuéramos fervorosos. Pero no siempre el fervor. Coincide con el amor. Y es triste ver hermano. Que la gente tal vez más. Más emotiva. Es la que menos ama. Saque sus propias conclusiones. Pero. Yo le amaré. ¿Y sabe cómo va a responder el amor él? Según el verso. Manifestándose. A usted. Me manifestaré. Me manifestaré a él. Me manifestaré a él. ¿Qué será que se manifieste a usted? Que usted hizo una petición. Y se la contestaron. Que usted tuvo. Una pregunta. Por ahí. Inquietudes. Y usted tuvo. La respuesta evidente. De que Cristo está. Se manifiesta. Pero eso es. Manifestarse a él. Ya lo leí yo. Ahora le damos el 23. El que me ama. Otra vez lo mismo. Mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos. Hermano. Quiere decir que el 21. Es la primera venida de Cristo. A tu vida. Cuando llega y te salva. Y se manifiesta a tu vida. Y se sigue manifestando. Para mantenerte en la fe salvadora. Amén. Pero el 23. Es. Otra visitación. Hermano. Y es una visitación. Plural. Vendremos. Ayer no dice. Vendré. Y me manifestaré. Sino. Vendremos. Vendremos. Como Jehová. Tiene tres manifestaciones. Al alcance de humano. Que son. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces. Ese vendremos. Debe ser. Que va a venir. Porque ya está el Hijo. Y el Espíritu Santo. Ya está. En el que cree. ¿Cuántos saben eso hermano? Espíritu. Espíritu. ¿Está en usted el Espíritu Santo? Espíritu. ¿Está en usted el Hijo? Espíritu. Espíritu. ¿Quién es entonces el que tiene que venir? El Padre. El Padre. Ahora note usted. Que no tiene usted que ir al Padre. Sino que el Padre va a venir. Mire. No es lo mismo viajar. A que lo vengan a visitar. Entonces el Padre va a bajar. En la nueva era. En la edad eterna. Baja. Con los otros dos. Y en usted. Apláudale hermano. Ahí están los tres. Los tres. Oh gloria a Dios. Vendremos. 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 Y oiga. Dice vendremos al mundo. ¿A quién dice? A él. Al que fue visitado por el Padre. Y por el Espíritu. El Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos a él. Los tres. Hermano. No dice Efesios. Que seremos morada de Dios en espíritu. Ahora lo que a mí me impresiona. Es que el Padre va a venir. Vendrá el Padre hermano. A ocupar su lugar en usted. Pero. Nos internará en la nueva creación. Y entonces ahí. Viviremos por toda la eternidad. ¿Dónde irá a ser eso? Alguien me responde con todo lo que hemos estado explicando en otros servicios. Aquí en la tierra. Dice mi hermano. En esta. En esta de con fallas geológicas. En esta que está temblando ahora. Ya han habido como 60 temblores. Dice. Pero más que vengan hermano. Porque todavía. Todavía no se ha movido la tierra. Como un borracho. Dice Jeremías. Y no ha sido removida. Pero va a ser removida. La tierra fuera removida al fondo de la mar. Con todo dijo. Nosotros esperamos. Otra nueva. En donde estaremos para siempre. La última vez. Hablamos. Y antes que vengan. Yo creo que vamos a dar lugar a preguntas. Antes que vengan. Que vengan las preguntas. Y antes que venga la tierra nueva. Antes que venga la tierra nueva hermano. No cree que. Tenemos que estar. Como morada de Dios. En las tres personas. En nosotros. Y entonces. El nuevo mundo. Nosotros. Porque dijimos la última vez. Este cuerpo. Y el suyo. No solo el mío. No puede entrar. A ese mundo. Si no cambia. Claro. Está usted ofreciéndose. Para que le cambien el espíritu. Que le cambien. Pues lo renueven. Que le reprogramen el alma. Pero en el cuerpo. No hay mejoría. Yo creo que a la hora de morir. Nos vamos a estar mucho peor. Que cuando nacimos. ¿Cierto? Sí. O sea que. El hombre exterior. Se va desgastando. Los hijos van creciendo. Y uno va de regreso. Cada día más alto el hijo. Y uno cada día más chaparro. ¿Por qué? Porque el hombre exterior. Se va desgastando. Y le decía la otra vez. Que me admira. Que en el mundo mesiánico. Todavía en esta tierra. Se va a quitar la enfermedad. Pero va a haber muerte. Luego entonces. No es la enfermedad la que se lleva a toda la gente. A la muerte. ¿Verdad que no? Yo tengo la impresión que Jacob. Que murió apaciblemente. Despidiendo a sus hijos. Y se acostó. Y dijo. Bueno. Ya me voy a morir. Y se acostó. Y se murió. Yo tengo la sospecha. Y lo mismo que Job. Que ellos murieron. Como quien se duerme. Solo se desgastó su cuerpo. Y dejó de funcionar. Y se murieron. Nada de que un infarto. Ni nada de que. Que un pataleo. No, no, no. No, no. Pasen buena noche. Dijo. Mis hijos ahí nos vemos. Dijo. Y se acostó. Y se murió. Quiere decir que la muerte. No tiene que ser el resultado de una enfermedad. Claro. La mayoría se mueren ahora por enfermedad. Pero hay quienes se mueren. Porque se gastó el corazón. Se gastó la máquina. Se acabó la gasolina. Y se paró el motor. ¿Me entiende? Pero a lo que voy. Es lo siguiente. Como este cuerpo. Aunque no tuviera enfermedad. Se va a morir. Por desgaste. El de adentro. Va. Creciendo. Así dice. ¿Verdad? El hombre exterior. Se va desgastando. El interior. Va cada día mejor. Va creciendo. A la estatura. Del que lo crió. Aleluya. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de último el cuerpo? El cuerpo lo dejaron de último. Ni siquiera. Permítame. Ni siquiera. Lo repararon. Al bajar a la tumba. No lo dejaron preparado. Como hacen en las funerarias. Que los arreglan. ¿Verdad? Ni siquiera lo dejaron preparado. Para la resurrección. Se fue en humillación. Se fue. Cadáver. Como los demás. ¿Me entiende? Pero cuando se levante. Ahí lo van a reparar al cuerpo. Lo van a restaurar al cuerpo. Lo van a adoptar. Lo que quiero decir con esto. Con esto. Es que el trabajo de Dios. Va a terminar en el cuerpo. Haciendo que el cuerpo sea renovado. ¿Por qué? Porque esos que van a resucitar. Van a entrar al mundo eterno. Entonces en el mundo eterno. No va a haber. Ahí si no va a haber desgaste. Ahí el hombre interior. Y el exterior. Van a estar. Como el que los crió. Amén hermano. Amén. Y va a ocupar. Ahora el proceso. Es muy interesante. Solo digo dos palabras del proceso. Se bota la sangre. Y la carne. Se desintegró ahí. Se deshizo. Y da nueva. Vitalidad. Nueva estructura. Nuevo todo. Bueno. Y los vivos. Los transforman. ¿Por qué tienen que transformar a los vivos? Si ya están vivos. Que pasen adelante al otro mundo. No. Porque vivos no quiere decir inmortales. Los tienen que hacer inmortales. A los muertos. Los tienen que resucitar. Y hacerlos inmortales. Por eso la transformación. Es después de la resurrección. De los muertos. Los muertos resucitarán primero. Y luego los vivos seremos transformados. Para que juntos. Transformados. Subimos. Ahora bien. Entonces ni los muertos. Ni los vivos transformados. Tendrán esta estructura. Si no van a tener la estructura nueva. La respiración no será pulmonar. A saber cómo será. Ni la digestión será la actual. Porque será suprimido el vientre. Y si no hay vientre que come. Cómo va a haber circulación sanguínea. Cómo va a haber traslado de proteínas. Para todo el cuerpo. Será otra ecología hermano. Por eso carne y sangre no pueden heredar el reino. Pobres hay. De los que no van a ser transformados. Los que no van a ser transformados. Se quedan para la condenación eterna. Porque no pueden entrar al nuevo mundo. Así de sencillo hermano. Por eso vendremos a él. Y haremos morada en él. Y lo trasladaremos entonces al nuevo mundo. Para que esté con nosotros para siempre. Vamos a ver si hay repartición de papelitos de preguntas. Porque deben haber preguntas. Esto está bien, bien, bien profundo. Amén. Vamos a ver. ¿Cómo? Ya tenemos algunas preguntas. Bueno. El que cree para salvación. ¿Puede hacer ya todas estas obras? ¿O necesita una fe más profunda? Sí, sí hermano. O yo usted. O yo la pregunta está muy interesante. O yo. No se tiene eso automáticamente al creer en Cristo. Sino que se tiene con una dosis adicional de fe. Porque dice el que cree, el que en mí. El que a mí me cree. Es en otras palabras. De los que creyeron en mí. Hará las obras que yo hago. ¿Me entiende? Es una fe adicional. Aquella era fe salvadora. Esta es fe para hacer las obras que Cristo hizo. Con el verso que dice que ahora está en actividad la fe, la esperanza y el amor. Pero solo el amor permanecerá al final. ¿Será esto en el siglo venidero? Yo diría que del siglo venidero al siglo eterno. ¿Por qué? Porque van a permanecer en el siglo eterno la fe. No va a llegar la fe. Ese es en el siglo venidero. Todavía habrá fe. No va a llegar la esperanza. Porque a qué esperar lo que ya tenemos, dice. Solo va a llegar el amor. En el reino eterno, el amor. En el reino venidero, fe y esperanza mientras vienen. El reino. Muy bien. ¿Por qué en la Biblia nunca se dice que se ame o que se adore al Espíritu Santo? Si es Dios. Y si se dice adorar y amar al Padre y al Hijo. Porque el Espíritu Santo solo está en función temporal. Él es eterno. Pero está en función temporal de conexión. No de objeto adorativo. Él es adorable por ser divino. Pero también el Hijo tuvo tiempo en que no, él nunca pidió adoración. Porque era la adoración que iba a llevar el Hijo. La llevaba al Padre. Amén. Y ahora el Espíritu Santo lleva la adoración al Hijo. Pero luego habrá tiempo para el Espíritu Santo. Pero no es ahora. Por eso nunca la Biblia pide adoración al Espíritu Santo. Aunque es Dios. Hermano Otto, ¿me podría explicar por qué en el verso 23 dice? Haremos morada con Él y no en Él. Porque está hablando de que más en contexto está en nosotros. Estará en nosotros. Pero estaremos nosotros con Él en el nuevo ámbito. Entonces haremos morada con Él en ese nuevo mundo. Esa es la idea. Por supuesto está adentro también. Pero estará con nosotros en el nuevo mundo. En la morada del Padre. ¿Veremos corporalmente al Padre? Siempre me he hecho yo esa pregunta. El Padre es la imagen con el Hijo del Dios invisible. Entonces, el que me ha visto a mí dijo Cristo, ha visto al Padre. Pero dice también en otra porción que veremos a Dios. ¿Cuál? Veremos a Dios, dice. Veremos su rostro. Entonces, yo creo que en esta condición no podemos verlo. Pero habrá una condición futura, eterna, en que seremos puestos en tales condiciones que podremos percibirlo. Si Dios hace cambios de tierra, de tierra nueva, ¿dónde estarán los de la gran tribulación, ya que ellos no subirán con nosotros? Los de la gran tribulación, se referirá a la pregunta, a los de la gran tribulación salvados. Porque los perdidos, ya sabe usted que se van al lago de fuego. Pero los de la tribulación salvados, es decir, que supervivieron. Serán trasladados al reino mesiánico y ahí serán probados en el reino del Hijo. Pero los que superen el reino mesiánico, pasarán a la eternidad en el nuevo mundo. Por eso dice, no todos moriremos, pero todos, aún los vivos, seremos transformados para entrar en el nuevo mundo. Porque no habrá manera de entrar en el nuevo mundo con esta estructura debilitada. ¿Creer significa poner por obra o se puede creer sin obras? Depende del ángulo que lo veamos. Creer es dar por hecho lo que todavía no se tiene. Lo que todavía no está. Pero eso no quiere decir que creer ya automáticamente está el milagro. No te he dicho que sí, creyer es veraz. Entonces, creer es previo a ver. Creer no es tener ya el milagro, pero es dar por hecho que va a venir el milagro. Y el milagro vendrá. No te he dicho, Marta, que sí creyeres. Verás la gloria de Dios. ¿En el reino mesiánico habrá carne y sangre en la gente? Sí, habrá gente de carne y sangre. Puesto que habrá mortales, ellos van a ser los mortales. Cuando el Señor Jesucristo dice, el que guarda mis mandamientos se refiere a los mandamientos del Padre. Porque Jesús decía, yo no digo nada por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me dice. ¿Es esto así? No, 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 no. Porque Cristo dijo, el Padre dijo esto y esto para aquella época, más yo les digo para esta época, esto otro. No estaba oponiéndose al Padre. Estaba ubicando las órdenes del Padre en la nueva época. ¿Podemos hablar con el Espíritu Santo y hacerle peticiones ahora? Bueno, Él es un abogado que está dentro. Usted sabe que son dos paracletos, paracletos quiere decir abogados. El uno está intercediendo arriba, a la diestra del Padre, y el otro está adentro. ¿Podrá usted hablar con su abogado que lo va a defender en la tierra? ¿Podrá usted presentarle sus puntos de vista y todo? Dialogar, no adorarlo ni orarle, pero hablar. No dice la Escritura que el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, enderezará nuestras peticiones porque nosotros no sabemos cómo hacerlas. Entonces, ahí habrá, tiene que haber un diálogo. Pero ese diálogo es un diálogo muy subjetivo que no podemos plantearlo de una forma tan evidente como para decir que va usted a ir por la calle, por ejemplo, en que se paró en el semáforo del auto y se va a poner el Espíritu Santo. Fíjate que mira que yo tengo que ir, ¿qué dices tú Espíritu Santo? Lo van a llevar al manicomio. Pero puede usted saber que puede dialogar en espíritu, con el Espíritu. El Espíritu habla con el Espíritu. Entonces, usted puede estarmos citando una oración, o un diálogo, una oración al hijo, al padre por el hijo, o dialogando con su abogado que está dentro de usted para enderezar las peticiones al padre. ¿En qué fase del reino se manifestará el padre a los suyos? Bueno, el padre va a venir en la fase de la eternidad, cuando él baja a ser eterno el mundo. Esa es la última fase. Pero la fase actual es el reino promulgado del hijo. La fase que viene, el reino manifiesto del hijo. Y la última, el reino eterno del padre en la tierra. Bueno, apóstol, ¿qué será del Espíritu Santo en el reino venidero, ya que de él no se habla? Lo último que se dice es, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es que ese es el tomo que nos toca. Ya en las venideras, acciones del padre, del creador, habrán ciclos nuevos y nuevos que no están revelados. Sencillamente, vendrán otras eras, otras épocas, porque la eternidad está compuesta de eras sucesivas, sin fin. Y mayores que estas hará. ¿Está hablando del reino manifiesto? ¿Quiere decir de la esposa? O sea, los que no son esposas no harán estas cosas. Pues esto está reservado al máximo para los ministros fieles y la esposa. La esposa, obra de amor, los ministros fieles, trabajo evidente al 100%. ¿Cuál es la diferencia entre ser novia y esposa? La novia es la que se supone que va a ser esposa. La esposa es la que ya es esposa. Hermano Otto, ¿puede explicarme cuáles son los mandamientos del Hijo y qué relación tienen con los 10 mandamientos? Es la explicación aplicada a la época de los 10 mandamientos. El Señor dijo, los 10 mandamientos están en dos. Amarás a tu prójimo o a ti mismo y amarás a Dios primero que todo. Ahí está resumida toda la ley. Lo resumió el Señor, no es fácil. ¿Será que los niños o bebecitos que hayan muerto también serán transformados y pasarán o pasarán a otro lugar? No, nadie que vino a la tierra, aunque sea vivir un minuto o no sé cuánto, nadie podrá entrar con esa naturaleza terrena. Así que los niños que se murieron, el vientre de la madre, esto y que el otro, ellos van a entrar en la era eterna con las mismas condiciones de los vivientes. Solo que los van a desarrollar en una forma diferente a los otros. Ellos no vivieron aquí, ellos no pecaron voluntariamente, etc. Debe haber lugares específicos para los niños. Pero la eternidad estará compuesta solo de gente transformada. Por favor, ¿podría explicarme qué forma tendremos en el nuevo mundo? Ah, yo quisiera saber qué forma va a tener usted. Bueno, yo creo que lo podemos imaginar nada más, pero no lo podemos graficar, ¿verdad? Tal vez para contestar a esa pregunta, ¿usted se imagina cómo era Adán? De luz y hermoso y todo, va a decir maravilloso. Perdió la imagen, pero vamos a recobrar la imagen. ¿Por qué? Unos de Adán y otros del Adán Postrero. Pero, ¿cómo iremos a ser como semejantes a lo que él es? Pero ya ve que él no dejó descripciones de su físico. En la Biblia, el Señor no dejó descripciones de su físico. No dijo ni siquiera el color de sus ojos. Nada. ¿Por qué? Porque uno hace imagen hasta de lo que imagina, imágenes de imaginación, ¿verdad? Y ahora si hubiera dejado rasgos, sí, hermano. Si él hubiera dejado una fotografía, todos nos pelearíamos por la foto. No dejó nada. No es casualidad que el Señor jamás permitió que lo describieran en vida. Y cuando se ha tenido visión de Cristo, difícil decir. Cuadros que hay que no son ni la sombra, ¿verdad? No se puede decir, es demasiado, perdón, la dimensión de él, demasiado grande para describirles. Y Pablo se quedó mudo, más no dijo nada. Vamos a ver. Hermano Otto, fíjese que a mí me da mucho miedo cuando pienso en la muerte física. ¿Será que no estoy preparado espiritualmente o tengo que ponerme a cuentas con Dios para que el miedo pase y se me quite? Que levante la mano el que no tenga miedo a la muerte. Y lo coronamos como el mentiroso más grande. ¿Quién no va a temer el cambio? Pero mientras menos se ama a Dios, se teme más. Porque al amar intensamente se echa fuera el temor, dice. Pero el aguijón siempre está por ahí, hermano. Es que por ahí está el aguijón. Lo desconocido para uno, uno no conoce todo eso, le da cierto temor. Imagínese que Pedro va con el Señor, entre otros discípulos, a la transfiguración. Y cuando bajó la nube, y eso que estaba el Señor ahí, temblaba, tenía miedo. Lo desconocido causa miedo. Así que no se sienta mal por sentirse mal ante la muerte. Pero mejor si va quitando esos temores, si vamos quitando esos temores. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Que uno tiembla y dice, no me irán a tomar en cuenta esto. No me irán. Ahí está ya el aguijoncito, mire. Ahí no mejor. Una persona que decía, que va a venir el Señor, ahí no mejor que se espere un poco. Ya se estaba delatando, que no estaba en condiciones de arreglo. Menos mal que está anónima la persona que dijo que tenía tanto miedo a la muerte. La última pregunta. ¿Hay mucha confusión sobre el reino espiritual, reino manifiesto y reino eterno? ¿Hay mucha confusión en la que hace la pregunta o en todos? Hay varias preguntas que todavía no tienen bien claro. Sí, pero hemos tratado de insistir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor trajo, desde que Él vino hace dos mil años, trajo el reino manifiesto. Pero lo rechazaron. ¿Se acuerda usted que Él viene como piedra angular? ¿Cuántos saben que viene como la piedra angular? Pero esa piedra angular, la primera vez que vino, la rechazaron, ¿no? Entonces el edificio ya no se hizo. Del reino manifiesto. ¿De acuerdo? Entonces ahora se quedó predicando que habrá un reino manifiesto, futuro, pero que va a venir como la piedra angular. Pero no ha venido. Entonces mientras viene, está Él en espíritu potencializando sus servidores y sus hijos para que pregonen la venida de ese reino. Pero la venida de ese reino es cuando la piedra se arranca desde el cielo, otra vez, solo que la primera vez rechazada, pero la segunda vez pega, desmenuza y se crece. Note usted que la primera piedra angular fue rechazada. Cristo rechazado la primera vez. Pero la segunda piedra angular, la misma, pero la segunda venida destruye y ocupa toda la tierra. Ese no es rechazamiento. Entonces el reino espiritual es que mientras rechazara una piedra angular, nosotros pregonamos que creemos en esa piedra. Aunque se haya ido, cuando vuelva, llenará toda la tierra, reino manifiesto. Y luego nos llevará con el Padre a la eternidad, reino eterno. Muy fácil. Repitámoslo como dos parvulitos. Primero reino promulgado, anunciado, pero que Él ya ocupa en nosotros nuestra vida espiritualmente. Reino espiritual ahora. Se manifestará cuando venga Cristo, ese reino manifiesto que arrollará toda la tierra. Y después el Padre ocupando todos los universos en el reino que no tendrá fin. Amén, hermano. Amén, hermano. Yo creo que ya vamos a, levante sus manos. Usted sabe que estamos en el reino de los hombres. Anunciándoles que por qué rechazaron la piedra angular. Que por qué rechazaron a esa piedra. Que hubiera sido el edificio maravilloso sobre ella. Pero diciéndoles, hay esperanza. Porque mientras estamos promulgando que viene otra vez la piedra angular. Entre al reino hoy. Para que esté preparado para el reino manifiesto. El reino de las cosas mayores. Que Cristo va a ser. Y luego todos juntos en la eternidad reciba, hermano, fe en esta noche. La explicación, la palabra, debe llevar fe. Debe llevar esperanza. Debe llevar deseo de purificación. Aleluya. Levantamos adoración.